Madre mía, o sea O sea, literalmente Le pongo todo y no se le construye Bueno, 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 bueno Increíble como empezamos el día No se muere, tío Ah, vale, sí que se muere ¿Qué van a hacer, tío? ¿Qué van a hacer, bro? Es que eres un puto parguela Eres un puto parguela Eres un puto parguela, tío ¿Qué cojones, brother? Madre mía, vaya suerte acabo de tener, tú Yo aquí sin match, que no puedo subir Que tal, y de repente el tío Tú, 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 tú Que no se podía ni mover el pobre Pobrecito, le llamo parguela Y realmente no tiene nada de culpa El pobre chaval, pero bueno Me ha salido así del corazón, tío Todo pesa el tío subiendo No abriéndome, pues bueno Y acabo que es la vida, ¿no? Se me escucha bien, gente Porque a veces cuando me acerco mucho Al micro se satura En plan, se satura, pero luego O sea, ahora mismo se me escucha bien O se me han subido los niveles del micro Hace tiempo que no he probado las públicas, eh Cero coña Hace tiempo que no he probado las públicas Y no sé cómo están, tío No sé qué armas hay O sea, sé que hay como lanzar nada De estos que te impulsan Etcétera, etcétera Pero no sé realmente cómo, ¿sabes? Pues nada, buscar a gente, tío Por aquí, tranquilamente Pues si te interesa Voy a hacerme una charcha azul, tío Que para uno versus uno está bien Que paro Tío, de verdad Vaya mierda de coche me he pillado, tío Que no funciona, tío Se ha quedado sin gasolina El pedazo perro Y ahora va a encontrar a gente Espérate tú, porque vamos Van a estar en... No sé Escondidos en casa ¡Hostia! Ya no quiero la charme Fíjate tú por dónde Ya no la quiero Ya no la quiero, tío De repente se me han quitado las ganas De usar la charge No sé por qué Yo voy a pillar este fusil, gente Porque si metes en la cabeza Revientas, tío Si metes en la cabeza con este fusil Revientas ¿Creéis que hay alguien aquí dentro? Ya está pirado Lo que creo que la gente no sabe Es que ahí hay un búnker Esto la gente no lo sabe, ¿verdad? Esto la gente no lo sabía, ¿no? Efectivamente, bueno, a ver Efectivamente la gente no sabe Que aquí hay un búnker, tío ¿Quién de aquí sabía Que aquí había un búnker? Porque yo me he entendido hace poco, ¿eh? Yo digo, bueno Aquí enseñando ahora Un nuevo búnker Que poca gente sabe Porque yo lo descubrí realmente hace poco Y de repente ahora todo el mundo lo sabe Ahí, claro Perfecto Lo vi en un tistos No, de a fin y al cabo El TikTok, tío Te enseña más que cualquier cosa, ¿eh? El TikTok te enseña más que cualquier cosa En un futuro, tío En plan En vez de tú ir a clase Tendrás un... Por ejemplo Un director del colegio Te cogerá y te dirá Mira Mírate la... Yo que sé El vídeo 7, 8, 20 y 55 De este TikToker Y será un tío Que sea un profesor de matemáticas Y entonces te enseño y todo Ahí en TikTok, tío Será impresionante Porque, tío Yo me meto a TikTok Y aprendo más que... Que no sé No tiene sentido Que si una culebra te pica en el pene Te mueres Que si... Yo que sé Que no es bueno... Yo que sé, tío Muchísimas cosas hay por ahí raras, tío Aprendes, tío Aprendes, la verdad Es una puta locura, tío Con TikTok También hay cosas un poco raras También hay cosas un poco raras Luego hay veces que me salen bailes Un poco sugerentes Que parece que esté en el... Esté en el GTA Yéndome de... De señoritas, ¿no? Y de señoritos también Hay bastantes No solo de señoritas A ver quién no lo sabía Por si acaso Pero yo creo que era algo obvio Lo siento Lo siento, amigo I'm so sorry Pero claro, al fin y al cabo Si es que os estáis pegando Sin poneros conos Y sin poneros nada Pues el primero que os veo Va a tirar, amigos El primero que os veo Va a tirar Hay que andar con cuidado Aquí no nos andamos con tonterías, eh Voy a pillar la P90, tío Que para uno versus uno Para pillar paredes y tal Está bien Que no me entran las balas, bro No me entran las balas, tío Hostia, que no estoy en zona Pues bueno, tranquilamente Tranquilamente por el late Porque este tío no baja Porque este tío está... No entiendo qué está haciendo este hombre No entiendo qué está haciendo este hombre No entiendo qué está haciendo este hombre La verdad Joder, tío Pues tío, a tomar por culo Estoy un poco frío Es que son las primeras partidas Si quieras o no Pues me cuesta un poco Me cuesta un poco toquetear todo Aquí hay mucha gente Aquí hay mucha peña, eh Que hay mucha gente aquí Es el problema Dead ¿Esto qué es? ¿La mítica? No Bueno, aunque no sea la mítica Me la llevo, en verdad Digo, es que no me gusta llevar Además en mi automática Solo Pero si llevo... Si llevo a la... Scars Ah, que tengo 7 patch Perfecto Me encanta Pues le voy a caer en la cabeza A ver si cuela Me encanta porque le he hecho... ¿Cuánto le he hecho con el primer escopetazo de la...? Ah, que le he hecho 23 Carlitos, que una... ¿Estás haciendo 23? Nada raro No me ha enseñado A poco es que la haya dado muy bien Sí que es verdad Pero, joder No sé, tío, 23 En plan... ¿Qué pasa, tío? Lo siento Lo siento Perdón 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 por ser la Turbo Play 3055 Que acaba de barrer aquí todo el suelo del salón, tú Pues no sé dónde pueden estar los dos últimos Si lo matamos Nos hacemos 10 kills Así que ni tan mal, eh Ni tan mal si lo matamos, eh Vale, ¿y el otro? Vale, ya tengo los dos localizados Me gusta ¿Dónde está el carapapa este, tío? Vale, hay uno aquí abajo Y el otro ahí ¿Qué están los dos abajo? O sea, no entiendo Que quiero saber dónde están Que luego me deletean por la espalda O me están campeando en un sitio Y me muero ¿Qué hace? Vale ¿Nada? ¡Hostia! Mala idea, eh Mala idea Chavales, os voy a enseñar un truco muy bueno Cómo matar a un enemigo en el cubo, eh Le haces así, le rotas la rampa así y la haces Vale, le he fallado, ¿vale? Pero... Le he fallado Hostia, espérate Que mata al hitipolla Tú Le he fallado Pero si eso le das mocha Es la polla, tío Bueno, chavales Primera win del día Primera partida Bien Bien Un saludo Lo que sale Tío Mala idea, ¿qué? Pasa Mala idea, ¿qué? Tío Las Tío Tío V